La situación del hospital sigue siendo la misma que habíamos planteado en el mes de enero, sigue siendo crítica, sobre todo para lo que es el servicio de emergencias. ¿Estamos hablando de recursos humanos principalmente o hay otras falencias? Sí, principalmente es el recurso humano, lo salarial y las condiciones laborales. Sobre todo nosotros somos poco personal médico, hoy en día la guardia. Tenemos también bastante personal del servicio de enfermedad que continúa aceptando becado. Que por lo tanto no tiene aportes y es todo un tema. Y también es que no damos abasto con la demanda. ¿Qué pasa con la situación de los residentes? No, la situación de los residentes es crítica, eso sí, obviamente se sabe que es a nivel nacional. El tema es que es muy difícil también que un chico hoy en día elija formarse en un hospital, más por ejemplo con las condiciones que estamos nosotros, en donde somos poco médico de planta. Donde hoy es una función en donde hay que cubrir lugares, entonces es una función más asistencial que formativa. Entonces hoy en día también, y lo económico tampoco ayuda, entonces hoy en día los chicos también eligen otros rumbos. ¿Cómo es la respuesta desde la dirección del hospital hacia los médicos ante esta situación? La respuesta es escasa en el sentido que no sabemos tampoco si cuentan con los recursos necesarios como para afrontar esta situación. ¿No hay respuestas, digo, ante estos de tres reclamos? ¿Respuestas resolutivas? No. Sí hay una situación de, obviamente, que están al tanto de la situación, porque es algo totalmente visible, lo ve la sociedad, lo vemos nosotros. El tema es que, obviamente, los que estamos en lo que es el campo de batalla, digamos, en primera línea, somos los que más sufrimos. Como todo el tiempo estamos esperando el refuerzo y el refuerzo nunca llega. Y venimos de pasar esta etapa que es el verano, que para nosotros es, digamos, nuestra temporada baja, digamos, de pacientes. Y ahora tenemos que arrancar el año fuerte, con todo lo que son las enfermedades respiratorias, la bronquiolitis en los chicos. Entonces hoy nos vemos que estamos en la misma situación, o incluso peor que cuando arrancamos con la protesta. Digo, enero ahora no cambió absolutamente nada, ¿y cómo ven el próximo semestre? No quiero estudiarme el año, pero por lo menos el próximo semestre. No, lo vemos desalentador. Desalentador porque, obviamente, los ingresos nuestros son muy bajos. Está, obviamente, la vocación, pero con la vocación no terminamos haciendo mucho más. Tiene un momento que la vocación también se agota, porque las condiciones laborales no son buenas. Seguimos estando solos en las guardias, seguimos atajando, digamos, lo que es toda la problemática de la zona. Somos el centro de referencia. Así estemos mal, seguimos siendo el centro de referencia. Comparado, digamos, con lo que es de Tres Arroyos, Patagones, todo se dirió acá. Y es una situación de aguante, 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 pero llega un momento que ya nosotros tampoco estamos en condiciones para recibir la atención y brindar una buena atención a la gente que se lo merece.